Bienvenidos una vez más a su programa Visión RDN con la conducción de Ariel Lara Bajo la producción de Josefa Díaz Hoy con un contenido muy interesante Pero primero yo quiero que se suscriban a nuestro canal de YouTube Visión RDN Usted entra, le da la campanita y activa las notificaciones También pueden seguirme en la cual está corporativa Arroba Ariel Lara RDN en Instagram Señores, hoy tenemos un conversatorio muy especial Con un joven político Que a pesar de su corta carrera política Ha logrado conectar con un público diferente Y con una política diferente Recuerden que el programa Visión RDN Le abre el programa Equilibradamente y democráticamente A todos los candidatos de todos los partidos políticos Pero hoy tenemos uno en especial Que tiene cierta semejanza Con una G. Bukele Con un Luigi Di Maio Con personas que han conectado con las redes sociales Lo cual ya hay uno que es presidente de El Salvador en estos momentos Pero me refiero A Ramfis Dominguez Trujillo Hoy lo tenemos en un conversatorio especial Yo quiero saludarle y decirle a Ramfis Que no es de beneplácito su participación en este conversatorio ¿Cómo estás Ramfis? En primer lugar Ariel, agradecerte a ti como siempre Por permitirnos este diálogo Permitirnos compartir contigo Con todos los televidentes que con tanto interés Esperan el programa Visión RDN Para ver cuáles informaciones Ustedes le van a llevar En ese momento y en cada espacio Que ustedes ponen tanto empeño Tanto esfuerzo bajo la dirección de Mi querida amiga Josefa Un fuerte abrazo para todos ustedes Y realmente pedir que Que Papá Dios nos cuide Papá Dios nos cuide Estamos pasando por un momento muy difícil Tanto en la República Dominicana Como en los Estados Unidos Donde me encuentro Por cosas del destino Aquí estamos Y muy ansioso y loco Por regresar a mi país A la República Dominicana Pero mientras tanto Vamos a tener este diálogo Que estos medios Estas redes sociales Nos permiten Este intercambio tan interesante Y prometedor Vamos a ver Gracias Ramfis Josefa te envía saludos Ramfis Me gustaría para edificar al público De visión RDN Establecer este conversatorio contigo Y me gustaría empezar Por lo siguiente señor ¿Cuál es la verdad Sobre la posible doble nacionalidad De varios candidatos a la presidencia? ¿Y por qué piensa Ramfis Que la Junta Central Electoral Lo ha aprobado Sin dificultad? Bueno mira Realmente Debo decir que desde el inicio De todo este proyecto Insistí En que habían otros candidatos Que tenían doble nacionalidad Públicamente hablé de Leonel Fernández Y dije que él había adquirido Luego de haber nacido En la República Dominicana La nacionalidad norteamericana Que conforme a las informaciones Que ya tenemos confirmadas Él mantiene su pasaporte norteamericano Entonces siempre he dicho Que esto es un asunto De una discriminación En contra de Ramfis Domínguez Trujillo La Junta Central Electoral Al momento De tener la oportunidad De certificar La candidatura nuestra Pues demostró Que los magistrados Tenían un nivel De permisibilidad Para permitir Que convirtieran Como he dicho anteriormente Ese foro de veduría De orientación De regulación electoral En una plataforma Enteramente antitrujillista Dándole cabida A un grupo De insolentes Que lo único que han hecho Es vivir del cuento Que ni recuerdo Cómo se llama Una fundación Que nadie la conoce Simple y sencillamente Porque recibe recursos Del gobierno Para mantener su Proyecto antitrujillista Entonces Eso fue lo que se les permitió La oportunidad De demostrar Que lo que querían Era cercenar Los derechos De Ramfis Domínguez Trujillo Y también De todos los ciudadanos En la diáspora dominicana De Europa De Nueva York Y en la República Dominicana También Porque todos Estamos embestidos Por la constitución Con el derecho De elegir A quien nosotros Querramos elegir Y así mismo Obviamente A ser elegido A postularnos Como candidato Y ese es un derecho Que nosotros tomamos Muy en serio Y vamos a luchar Hasta las últimas Consecuencias Con las pruebas Facientes En mano Para demostrar Que hay otros Candidatos presidenciales Que tienen La doble nacionalidad Entonces Es una advertencia A los poderes De allá De República Dominicana Que Ramínguez Trujillo No se va a quedar De brazos cruzados Que no vamos a permitir Que nos conculquen Nuestros derechos Y que vamos a llevar Esto hasta las últimas Consecuencias Sea dentro del sistema Jurídico De la República Dominicana O ante la Comisión Interamericana De derechos humanos Porque hay dos Candidatos presidenciales Que ostentan Doble nacionalidad En la actualidad Entonces Ellos van a tener Que demostrar Que renunciaron A la nacionalidad Extranjera O a la otra Diferente a la Dominicana Porque a ellos Si se le puede aplicar El artículo 20 Porque ellos Nacieron bajo condiciones Muy normales En la República Dominicana Y optaron Voluntariamente Por adquirir Una segunda nacionalidad Entonces A ellos si le pueden aplicar El artículo 20 A Ranfi y Domínguez Trujillo No Sin embargo Lo hicieron En una acción Enteramente Antidemocrática Violatoria Vergonzosa Pero eso Lo vamos a corregir En muy corto plazo Vuelvo y le digo Sea por medio Del sistema jurídico De la República Dominicana O fuera Dentro del foro Internacional Para demostrar Que realmente Estamos viviendo En tiempos De dictadura Partidaria En la República Dominicana Ranfi Ahora que Tocaste el tema También internacional Me llama la atención Argo Y me nace Una pregunta Muy espontánea En estos momentos Se habla mucho Sobre las buenas Relaciones De Ranfi Con el gobierno De Israel Y de los Estados Unidos Pero ¿Qué tan profunda Son esas relaciones? Me gustaría Edificar el público También En la orientación De esa pregunta Bueno Ariel ¿Qué te puedo decir? Nosotros Hace mucho tiempo Que tenemos Muy buenas relaciones Con la comunidad Judía De los Estados Unidos Primero Por los vínculos Que nosotros Hemos tenido Directamente Y por el otro lado Muchos sienten Un compromiso Histórico Por lo que se hizo En el gobierno De Trujillo En los años De la segunda guerra mundial Donde acogimos En la República Dominicana Una gran cantidad De judíos Luego de haber Hecho un compromiso En la conferencia De Vian En Francia Que se realizó En 1936 De acoger Hasta 100 mil judíos Y creo que se llegaron A dar unas 5 mil visas Entonces El pueblo judío Que es el pueblo Escogido de Dios Es realmente Un pueblo muy agradecido Y más allá de eso Nosotros hemos hecho Un compromiso Con el gobierno De Israel De que uno De los primeros pasos Que nosotros Vamos A realizar Va a ser Mover la embajada Dominicana De Israel A Jerusalén En Un acto De solidaridad Con el pueblo judío Entendiendo Que es algo Axiomático O sea Es la capital De Israel Y ahí es donde Tienen que estar Las embajadas Nosotros entendemos Y creemos Firmemente Que el pueblo judío Es el pueblo Escogido de Dios Mi fe cristiana Me lo dice Y me lo confirma Y pues Esa relación Que nosotros Tenemos Tan estrecha Con la comunidad judía Pues agradezco Inmensamente Su apoyo Su amistad Y todo lo que han hecho Por nosotros A través de los años Y lo que están Por hacer también Porque tenemos Un gran viaje A Israel Para compartir Con muchas empresas De allá Que han demostrado Un interés De trabajar En un gobierno De Ramfis Domínguez Trujillo Para aportar En materia De agricultura Salud Seguridad Agua potable Y demás temas No sé si ustedes Conocen realmente Lo milagroso Del pueblo de Israel Y todo lo que ellos Han logrado hacer En medio de un desierto Pero eso es Realmente increíble Le exhorto a todos ustedes Que tengan la oportunidad De leer Todo lo que ha hecho Israel Y los grandes avances En salud Incluso han hecho Grandes aportes Ya con el tema este Del coronavirus De modo que Me enorgullece Tener esa estrechez Con la comunidad judía Y vamos a seguir Trabajando para que Esos lazos Logremos consolidarlos Cada vez más Y que en un gobierno Nuestro pues Se le puedan abrir Las puertas De par en par A todos los judíos Que quieran venir A la República Dominicana O ir a la República Dominicana En este caso A trabajar De la mano De nuestro gobierno Y asimismo A aportar Todos los conocimientos Y todas las cosas Que ellos pueden Realmente aportar Al desarrollo De nuestro país Un fuerte abrazo Para todos los amigos judíos Dicho sea de paso Mucha gente Ramfe No sabe que cuando Se hace una cena Profundo Antes de sacar Los beneficios Se debe cubrir Costos De comidas De bebidas Arrendamiento De local Publicidad El personal Humano En ese sentido Que organiza La actividad Entre Muchas otras cosas Tomando en cuenta Lo anterior Que tan rentables Son estas Cenas Profundo Para la campaña O En el fondo Son acciones Que son más Que una promoción Política Hermano querido Debo confesar No ser muy experto En temas De recaudación De fondos Dicho sea de paso Nosotros Ante Toda esta gama De situaciones Que el gobierno Del PLD Nos puso En el En el camino Todas Esas Artimañas Que utilizaron Para tratar De desarticular El proyecto Pues nos hicieron Mucho daño En temas De recaudación De fondos Las cenas Que nosotros Realizamos En los Estados Unidos Que hicimos algunas Al inicio De este proyecto Debo decir Que no fueron Tan fructíferas Como las que Ha hecho el PLD En República Dominicana Donde cobran 500 mil pesos El plato Un millón De pesos El plato Y claro Ellos utilizan La fuerza Del gobierno Mandan Invitaciones A las personas Que le venden Sus servicios Al gobierno Y ellos le dicen Mira Nosotros necesitamos Que tú participes En esta cena Los ponen Entre la espada Y la pared Como decimos Y les hacen pagar Oye Yo he escuchado Hasta de Personas Que han pagado Que te digo Unas cantidades Increíbles Un millón 500 mil Dos millones De pesos Y más Para asistir A una de esas Cenas De modo que Ellos si le pueden Decir un poquito Mejor En cuanto a la Viabilidad De las cenas Profundo En el caso De nosotros Los equipos De Estados Unidos Principalmente Realizaron Creo que Cinco o seis Cenas Profundo Pero debo decirle Que lo recaudado En esa cena No fue cuantioso Hay muchos gastos Sobre todo allá En Estados Unidos Cuando se utilizan Grandes salones Porque una Candidatura presidencial También tiene que Valerse De salones Que respeten El cargo Donde Realmente Se puedan Ver condiciones De prosperidad Donde Se puedan ver Realmente La implementación De Todo tipo De Mecanismos Para Que se quede Plasmado En la mente De todas Las personas Que asisten Pues la grandeza De esa cena Y se gastan Muchos recursos No sé En números Precisos Cuanto se recaudó Pero realmente Las recaudaciones Nuestras Como proyecto Político En la diáspora Y en términos Generales Fueron muy poco Los fondos Que nosotros Logramos Poner al servicio Del proyecto Y por eso Es que siempre He mantenido Que el 85% De los gastos De esta campaña Lo he tenido Que poner Yo personalmente Tomando Recursos De las empresas Que nosotros Manejamos allá Sin realmente Poderlo hacer Porque siempre He dicho Que no soy una Persona rica Que vivo De mi trabajo Que empecé Mi primera empresa A los 21 años Y he trabajado Desde ese momento Casi incesantemente Para poder Pues darle La mejor educación A mis hijas Y toda esa serie De cosas Que hemos logrado En nuestra vida Y le agradezco A Papa Dios También la oportunidad De poder Aportar a mi país Como lo he dicho Siempre Poniendo los recursos Para esta candidatura Que ha costado Mucho dinero Porque una candidatura Presidencial Realmente No es cuestión De gente tímida Hay que asumir Retos importantes Y enfrentarse A todas esas Pues Cosas Responsablemente Todos esos desafíos Y gracias a Dios Lo hemos podido hacer Pero Debo confesar Como te digo Que no he sido Muy exitoso En el tema De la recaudación De fondos Por medio De las cenas Y demás Pero bueno Te puedo conseguir El número Del palacio Para ver si ellos Te dan un poco Más de orientación Al respecto Que han tenido Mucho éxito Ranfis Antes del estado De emergencia Usted Viajó A Miami A una reunión De máxima importancia Y estando En Miami Se suspendieron Los vuelos A República Dominicana ¿Puede contarnos Esa experiencia Para edificar Al público? Mira Realmente hermano Debo decirte Que eso fue Una de las cosas Más frustrantes Del mundo Para mí Salí par de días Para cumplir Una agenda De trabajo Aquí en los Estados Unidos Viajé a Washington Después bajamos A Nueva York Seguimos a Miami Teníamos un vuelo A los dos días De haber llegado Aquí a Miami Vinimos a buscar La documentación Que Que Comenté Hace algunos Minutos Respecto a la doble Candidatura Perdón A la doble Ciudadanía De varios candidatos En la República Dominicana Que me quisieron Entregar personalmente Yo salí Porque entendí Que es un asunto De una envergadura Tal que no se lo podía Dejar a más nadie Y sobre todo Ante la exigencia De que fuera a mí Que se me entregaran Esos documentos Y pues Me quedé aquí En los Estados Unidos Varado Porque cancelaron Los vuelos De un momento A otro Que me sorprendió Porque principalmente Cuando se toma Una decisión De esa envergadura Pues los gobiernos Permiten Que se yo 6, 7 días Para que las personas Que están fuera del país Puedan tener la oportunidad De regresar En este caso Lo hicieron Con dos días De antelación Algo absurdo E irresponsable También porque Muchos dominicanos Se quedaron fuera De la República Dominicana Y bueno Aquí estamos Loco por regresar Mucha gente me dice Bueno Un vuelo humanitario Aquí de Miami No han salido Y no han salido Vuelos humanitarios Tendría que ser De allá En Nueva York Y evidentemente Un candidato presidencial Que está pidiendo Cacao De que al gobierno Para que lo acojan Allá Como que Como que no va Como que hay Una incoherencia Sobre todo Que nosotros Estamos enfrentando Al gobierno Ante el robo La malversación De fondos De los mil millones De dólares Que se cogieron Prestados Para crear Un fondo De emergencia Para este tipo De situación Sin embargo El presidente Sordo Mudo Ciego No ha visto nada No escucha nada No dice nada Tampoco Ante un pueblo Que está necesitando Esos recursos Y nosotros Estamos enfrentando Los poderes Como siempre Y diciéndole al presidente Que él tiene que responderle Al pueblo Y decir A donde fue que Pararon ese dinero Se lo robaron Quien se lo robó Fue usted que se lo robó Quien fue Señor presidente Vuelvo y repito El pueblo merece Saber la verdad De eso Entonces Como que No cabe eso Estamos esperando La oportunidad De regresar al país Nosotros no necesitamos Estar allá Haciendo bultos Como han hecho Muchos candidatos Dando chiripa Por aquí Utilizando los recursos Que les otorga La junta central electoral Los recursos De otros empresarios Para tratar De hacer cosas Para buscar cámaras Nosotros no estamos En eso Nosotros estamos En cuarentena Disfrutando plenamente De la familia Y trabajando Trabajando Los temas De la estructura De nosotros De los dirigentes De nosotros Aportando En la medida Que nosotros Podemos Ante esta crisis Y buscando ideas Para tratar También De buscar soluciones A este gran meollo Los que conocen Trabajando Fulanito Eso es Eso es una vergüenza Eso es una vergüenza Eso es algo Que es asqueante Es asqueante Realmente para mí Ver como los candidatos Incluso allá Te hacen un cheque Del tamaño De una mesa De comedor Para entregar Mil pesos Dos mil pesos Dos mil pesos Tres mil pesos Entonces yo no busco El país El país está sufriendo Esto es una pandemia Esto es una crisis Nacional Esto ha sido algo Realmente calamitoso Para muchas personas Hay personas Que se han quedado Sin trabajo Sin empleo Hay personas Que han quedado Suspendidas De sus trabajos Sin beneficio Salarial Ni ningún tipo De beneficio Nosotros El equipo de campaña Que nosotros Tenemos Una gran cantidad De personas Que están entregadas A este proyecto Pues están trabajando Desde su casa Haciendo Lo que puedan hacer Desde su casa Y nosotros Seguimos trabajando Para poder cumplir Económicamente Con ellos Y así mismo Aquí en los Estados Unidos Estamos también Aportando A las empresas De nosotros Los empleados Están trabajando Desde su casa Los comercios Están paralizados Señores Esto es algo Que nosotros Jamás Lo podíamos Proyectar Vaticinar Esto es algo Histórico Entonces ¿Por qué vamos A buscar cámaras? Señores La política Se basa En propuestas En decir Mira Voten por mí Porque yo tengo La mejor propuesta Voten por mí Porque yo tengo Soluciones A las crisis Y a los diversos Problemas De la República Dominicana No porque yo Di No porque yo hice Eso es clientelismo Y entonces Ahora estamos Promoviendo el clientelismo Yo di hospital En tal sitio Yo di comida Yo traje comida Yo traje pruebas De China Yo hice esto Yo hice lo otro Eso es clientelismo Si vamos a hacer las cosas Vamos a hacerlas Responsablemente Pero no hay por qué Utilizar esos mecanismos Para ganar puntos Señores Eso no es política Eso es clientelismo Y eso es algo Que nosotros Censuramos Con mucha Demencia Porque nosotros No podemos permitir Que en este proceso Electoral Impere la demagogia Impere los intereses De aquellas personas Porque estamos Claro que aquí Incide el uso De recursos A dos manos Se compran votos Se compran cédulas Y entonces Estamos para colmo Promoviendo los grandes Gestos humanitarios De toda la gente Señores Eso para mí No tiene ningún tipo De peso Es una responsabilidad Dada de lo que uno recibe Pero La Biblia lo dice No dejes que tu mano izquierda Sepa lo que hace tu derecha Ramfis Desde su punto De vista ¿Cuáles serían Las prioridades Para enfrentar La actual pandemia Que golpea el mundo Y Como un efecto dominó Golpea la República Dominicana Una excelente pregunta Ariel Mira Nosotros tenemos Muchas cosas Que aportar Al tema De la pandemia Allá en la República Dominicana Una de las primeras cosas Que yo he dicho Es que nosotros Tenemos que crear Un fondo especial Para las MIPIMES Para las empresas Pequeñas Que luego de superar Esta crisis Van a necesitar Una inyección De capital Nosotros vamos a ver Y ya estamos viendo Un estancamiento En la economía De la República Dominicana Creo que los recursos Que recaudó el gobierno El mes pasado Se vieron reducidos En un 50 y pico de por ciento Creo que 56 por ciento Si mal no recuerdo De modo que Si eso es el gobierno Que es quien recauda La mayor cantidad De recursos mensuales Que le dejamos A las grandes empresas A las medianas empresas A las pequeñas empresas Nosotros nos tenemos Que preparar Para lo que viene Luego de superar Esta crisis nacional Eso es importantísimo Así mismo Nosotros le exhortamos El gobierno Y vamos a aprovechar Este espacio Porque es un planteamiento Que entiendo Que nosotros Tenemos que hacer Y no lo hemos hecho Aún Pero estábamos preparando Para emitir Una nota de prensa En los próximos días Pero nosotros Tenemos que enfocarnos En este momento En la agricultura De la República Dominicana Porque luego De superado esta crisis Nosotros tenemos La oportunidad De poder suministrarle Comida No solo A bajo costo Aquí en la República Dominicana Sino a diferentes Socios Estratégicos Países Que van a necesitar Comida Luego de De erradicar Definitivamente El coronavirus Nosotros tenemos La oportunidad De crear Equipos Por todo el territorio Nacional Equipos Que se puedan Habilitar Que se puedan Suministrar De mascarillas De todos los insumos Que permita Proteger Su salud Su integridad física Pero que así mismo Podamos capacitar Para producir Comida Para poner El campo A producir Para incitar El crecimiento De la agricultura Que puede servir Como diría yo Que casi mente Un elemento De la economía Que puede rescatar Una gran parte Del daño Que esta pandemia Nos va a alegar Entonces La agricultura Es sumamente Importante En este momento Y tenemos Que enfocarnos En crecer Ese sector Echar este espacio Para incitar El crecimiento De la agricultura Que nos permite Realmente O nos va a permitir Realmente Crear nuevas Fuentes De ingreso Y no va a poner En riesgo Obviamente Tomando los pasos Correspondientes No va a poner En riesgo Absoluto Absoluto A los campesinos A los productoras A las personas Que se quieran Dedicar A ese arte A esa industria Tan importante Para la República Dominicana Asimismo Entiendo Que nosotros Tenemos Que incitar Al gobierno Para que realmente Suspendan Los pagos De la luz Del agua De las utilidades Principales Porque la mayoría De las personas En la República Dominicana No están produciendo En este momento Muchas personas Se están quedando Sin trabajo Y en la medida Que esto Se vaya extendiendo Pues vamos a ver La incidencia Del desempleo El crecimiento De la pobreza En la República Dominicana La falta de recursos Entonces Tenemos que tomar Pasos determinantes Para tratar De ayudar A todos Los hermanos Y las hermanas Dominicanos Y dominicanas Por todo el territorio Nacional Eso es sumamente Importante Me ha encantado Realmente La forma Que el presidente Nayib Bukele Se ha enfrentado A la pandemia Ha dicho Mira El Senado No me quiere aprobar Estos recursos Yo lo voy a buscar Por otra vía Para darle A cada una De las familias Que también Entiendo Es una necesidad Imperiosa Buscar la manera De darle A todos los dominicanos La posibilidad De poder comer De tener su dinerito Para los gastos De renta Los gastos De De diferentes Cosas Básicas Farmacia Las necesidades Esenciales Tenemos que ser Más humanos En este proceso Entonces Es Esa Esa Forma De enfrentarse A esta Pandemia Del presidente Nayib Bukele Lo celebro Y digo Que nosotros Como dominicanos Y como líderes Políticos Que somos Tenemos que Buscar soluciones En diferentes Partes Del mundo Ver cuáles Son las Cosas Que se Están Haciendo En los Países Más Desarrollados Para tratar También De emularlo Dije También Que no Podemos Seguir Metiendo Presos A las Personas Que violen El toque De queda Que se Le imponga Óigame Una Multa Y que Esa Multa Entonces Incide En algún Tipo De Castigo Más Adelante Luego De Haber Superado Esta Crisis Si la Gente No Pagan Esa Multa Se Pueden Negociar Términos Para Favorecer El pago O sea Hay Muchas Cosas Que se Pueden Hacer Para Crear Condiciones Que sean Favorables Para Erradicar Esta Pandemia No Seguir Con El Contagio Masivo Y El Crecimiento Vertiginoso Del Coronavirus En la República Dominicana Muchas Cosas Necesitamos Un Programa Completo Pero Ahí Tienen Algunas Pistas Tranfis También Siguiendo En el Mimo Tenor Vemos Un Ejemplo Parpable Del Presidente Del Salvador Nayib Bukele Quien Ha Tomado Medidas Drásticas Con La Población Y Ha Podido Dentro De La Expansión De La Pandemia Controlarla Aquí Vemos En El País Que Las Personas No Acatan La Medida Salen Sin Protección Que Medida Debería Adoptar El Gobierno Como Aporte Social De Ranfis De Ideas Para Evitar La Expansión De La Pandemia De Alto Contagio Que Hoy Golpea Esta Sociedad Bueno Ariel Como Estábamos Comentando Anteriormente Creo Que Hay Muchas Cosas Que Nosotros Podemos 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 Hacer Para Ser Más Proactivos En La Erradicación De La Pandemia En Detener La Propagación Tenemos Que Copiar Los Diferentes Sistemas Del Mundo Los Países Más Civilizados Los Países De Más Experiencia Con El Coronavirus Empezando Por Por Ejemplo Italia Que Ha Sufrido Una Terrible Realmente Pandemia Estaba Hablando Hace Algunos Días Con Un Amigo Mío De Elba De La Isla De Elba Otra Amiga De Milán Roma Y Así Sucesivamente Todos Me Han Dicho La Misma Cosa Lo Único Que Va A Detener La Propagación Del Coronavirus Es El Aislamiento El Distanciamiento Social Que Se Queden En Casa Entonces En Este Momento El Gobierno Tiene Que Buscar Soluciones Para Mantener Como Hacen En Los Estados Unidos En Este Momento Solamente Los Negocios Esenciales Abiertos Es decir Las Farmacias Los Supermercados Los Hospitales Las Oficinas O Las Consultas Médicas Y Ese Tipo De Cosas Pero Las Demás Personas Tenemos Que Buscar La Forma De Que Se Queden En Su Casa Los Bancos También Son Empresas De Primer Orden Tenemos Que Cambiar La Estrategia Porque Estamos Viendo Un Crecimiento Vertiginoso Yo tuve Una Conversación Con Una Persona De Una De Las Instituciones De Aquí Muy Importante Sobre El Tema De 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 La Pandemia Y Me Dijo Que En República Dominicana Aún No Habíamos Tocado Fondo Y Que La Manera Que Se Estaban Manejando Las Cosas Era No Era Correcta Y Que Teníamos Que Tomar Pasos Más Determinantes Eso De Meter La Gente presa Como Durante El Toque De Queda Se Sancionen Sea Una Sanción Que Se Aplique Ahora O A Posterior Y O Es decir Más Adelante Una Multa Una Multa Que El Distanciamiento Social No Podemos Permitir Que La Gente Se Sigan Aglutinando Los Diferentes Puntos Yo vi Incluso El Otro Día Un Colmado Donde Estaban La Gente Participando Como Si Nada Algo Que Tengo Que Decir Aquí También Que Es Sumamente Importante Vimos Creo Que En Romana O En San Pedro Un Grupo De Haitianos Que Se Aglutinaron Para Celebrar El Galá Señores Primero Yo estoy En contra Completamente De Ese Tipo De Celebración Porque Va En Contra De Nuestra Fe Cristiana En Contra De Nuestra Cultura Y Eso No Lo Podemos Permitir De Entrada Hay Que Decirlo Así Pero Más Allá De Eso Cómo Vamos A Permitir Que Un Grupo De Personas Se Pueda Unir Se Puedan Aglutinar Se Puedan Convocar Para Seguir Contagiando O Poniendo En Riego A Todas Esas Personas Que Fueron A Ver Eso Señores No Podemos Permitir Que Eso Sea Una Realidad En La República Dominicana Esto Es Una Crisis Nacional La Gente No Le Están Dando La Importancia Que Esto Merece Incluso Vi Realmente Como Una Irresponsabilidad Cuando El Plazo De Los 25 Días Que Habían Pedido De Extensión A La Orden De Emergencia La Redujeron A 17 Señores Quien Puede Pensar Que En 17 Días Nosotros Vamos A Estar Prestos Para Regresar A La Normalidad Solo Una Persona Que Está Buscando Intereses Personales Que Están Buscando Algo Más Allá De Del Interés Colectivo De La República Dominicana Nosotros Estamos Viendo Un Crecimiento Vertiginoso En Todo El País Y Si Nosotros No Actuamos Con Mano Dura Con Determinación Nos Vamos A Ver En Una Crisis Aún Más Severa Nos 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 Suficientes Respiradores Para Poder Entender Las Necesidades De Los Dominicanos Ya Afectados Por El Coronavirus Tenemos Que Traer Más O Llevar Más En Este Caso Pero Si Nosotros No Manejamos La Crisis Incluso El Gobierno Está Ahora Imponiendo Una Normativa Más Que Es Que Todo El Que Vaya A Llevar Insumos Del Coronavirus Tiene Que Sacar Un Registro Sanitario Señores Hay Certificados Reconocidos Mundiales El FDA En Europa También Hay Otros Certificados Reconocidos Que Se Pudieran Utilizar Como Una Garantía De La Mercancía De Los Insumos Del COVID 19 Entonces ¿Por qué Seguir Imponiendo Requisitos Obstáculos Para Que Esos Insumos Lleguen A La República Dominicana Para Que El Gobierno Este Delincuente Y Corrupto Siga Metiendo Su Mano En Todo Lo Que Llega Allá Al País Así No Señores O sea Que Nosotros Tenemos Que Actuar En Pro De Los Intereses Del País No Seguir Permitiendo Que Estos Delincuentes Meltan La Mano En Todo No Que Ellos Lo Usan Porque Ellos Quieren Regular Que Todo Este Bien Señores Es Una Vagabundería Hay Certificados Internacionales Reconocidos Por Tanería Y Esta Irresponsabilidad De Un Gobierno Que Esperó Demasiado Tiempo Para Tomar Pasos Determinantes Vamos A Frenar Esto Ahora Con Sensatez Con Cordura Esto No es Un juego Señores No lo Podemos Tomar Como Tal Vemos En La Actualidad En La Actualidad Estamos Viendo Que Por El Nivel De Contagio De Esta Pandemia Hay Políticos Escuche Bien La Pregunta Hay Políticos Que Han Hecho Alusión A Que Se Realicen Elecciones En Mayo Realmente Con Todo Esto Donde La Organización Mundial De La Salud También Dice Que No Hay Un Tiempo Exacto Para El Final De Una Cuarentena De Este Estado De Emergencia A Nivel Mundial Ya Que Vemos Entonces Realmente Ram Hay Condiciones Para Hacer Unas Lecciones Ariel Yo le Dicho A la Gente Como Nosotros Podemos Estar Hablando De Elecciones Cuando Nosotros Nos Estamos Enfrentando Una Crisis Nacional Estamos Hablando De Una Pandemia Anoche Mismo Fueron Fueron Más De 200 Casos De Contagios En El Territorio Nacional Hay Puntos Que Incluso No Tienen Un Control Real Y Verdadero Del Nivel De Contagio Hay Informaciones Que No Se Le Están Pasando Al Público Se Le Está Ocultando Datos Importantes A La Población En General Entonces ¿Cómo Podemos Hablar De Que El 5 De Julio Vamos A Poder Celebrar Unas Elecciones Los Estados Unidos Dijo Claro Que Para Mayo En El Territorio Norteamericano No Se Podrán Realizar Las Elecciones Presidenciales Y Congresuales De La República Dominicana Al Menos Que Sea Por Correo Electrónico O Algún Otro Medio Que No Exija La Presencia Física De Los Votantes Entonces Vamos A Llevarnos De Lo Que Dicen Los Estados Unidos Si Los Estados Unidos Han Tenido Realmente Unas Situaciones Sumamente Difíciles Ante El Tema Del Coronavirus Con Un Crecimiento Y Un Nivel De Mortalidad Realmente Bastante Alto Entonces Como Vamos A Pretender Que En La República Dominicana Nosotros Vamos A Erradicar Esto En Un 2x3 Y Que Para Julio Vamos Estar Listos Para Celebrar Las Elecciones Sin Poner En Riesgo La Salud De Los Dominicanos Es Una Imposibilidad Yo He Dicho Que Nosotros Tenemos Que Esperar Hasta Que Superemos Esta Crisis O Cuando Menos Ver Que Ya Hayamos Tocado Fondo Y Que Empecemos A Recuperar Los Estamentos De La Institucionalidad De La Salubridad Y Todas Las Cosas Que Necesitamos Para Poder Enfocarnos En El Tema De Las Elecciones Yo He Dicho Que Nosotros Lo Que Tenemos Que Hacer Es Buscar El Liderazgo Nacional Y Yo Aprovecho Este Espacio Para Ponerme Al Servicio De La Población Para Sentarme En Una Mesa Con Todos Los Dirigentes Políticos Con Todos Los Líderes Políticos Y Vamos A Consensuar Un Acuerdo Que Permita Que Nosotros Logremos Perseguir La Unidad Que Hace Falta En Este Momento Superar La Crisis Y Después Entonces Enfrentarnos Al Tema De Las Elecciones Es Un Tema Sumamente Delicado Y Más Allá De Eso Tenemos Una Crisis Económica En La República Dominicana Y Nacional Perdón Y Internacionalmente También Con Un Estacamiento Económico Entonces Tenemos Que Buscar La Austeridad Tenemos Que Mitigar Los Gastos En Este Momento Incluso Yo Propongo Que Los Funcionarios Públicos Desde El Presidente Hasta Abajo Los Congresistas Los Senadores Los Funcionarios De Las Diferentes Instituciones Que Ganan Un Chelito Los Directores Subdirectores Y Demás Que Bajen Su Salario Como Lo Han Hecho En Otros País Al 50% Porque El Presidente Del Banco Central Gana Un Bojote Cuarto Pero Que Baje Su Salario Eso Se Use Para Mitigar Los Gastos Del Gobierno Central ¿Tú Entiendes? Y Entonces En Esa Misma Medida Nosotros Vamos A Poder Entrar Realmente En Un Plan De Austeridad ¿Cómo Le Vamos A Permitir A La Junta Central Electoral Que Siga Gastando Dinero Ustedes Saben Los Millones De Dólares Que Se Gastaron En Las Elecciones Del 16 De Febrero Que Tengo Que Tiene La Responsabilidad De Caerle Atrás Al Dinero Que Se Le Pagó Esa Gente Y No Solo Caerle Atrás Al Dinero Que Se Le Pagó Esa Gente Sino Que Ellos Tienen Que Resarcir Daño Tienen Que Devolverle El Dinero Que Se Gastó La Junta Devolverle El Dinero Que Se Gastaron Los Candidatos A Las Diferentes Curules Y Los Partidos También Que Gastaron De Sus Recursos Propios Para Celebrar Unas Elecciones Que Dada A La Situación Con El Desarrollo Del Software Que Se Hizo Mal Que Tuvo Sus Errores Que Tuvo Sus Bemoles Se Tuvieron Que Cancelar Esas Elecciones Entonces La Junta Tiene Que Responder Por Eso Nosotros No Podemos Quedarnos De Brazos Cruzar Decirles Gracias A La OEA No La Junta Tiene Que Caerle Atrás A Esa Empresa Y Que Ellos Puedan Resarcirle Al Pueblo Dominicano A Los Candidatos Y A Los Partidos Políticos Todos Los Recursos Que Se Gastaron Muchos Recursos En Esa Elección Y Ellos Tienen La Responsabilidad Ante El Pueblo Dominicano Entonces No Podemos Permitir Que La Junta Siga Gastando Recursos Desmedidamente Para Preparar Unas Elecciones Para El 5 De Julio Que Se Van A Tener Que Cancelar Hermano Eso No Lo Podemos Permitir La Junta Suficiente Dinero Del Pueblo Ha Mal Gastado Entonces Ellos Tienen Que Responder Por Eso Nosotros Tenemos Que Exigirle Al Gobierno Que Posponga Indeterminadamente O Hasta Superar Esta Cris Y Las Elecciones Ahora Si Nos Acercamos Al Plazo Constitucional De Agosto Todos Los Grandes Líderes Políticos Y Vamos A Consensuar Un Acuerdo Tan Sencillo Como Eso Que Permita Celebrar Las Elecciones A Corto Plazo Pero Tenemos Que Priorizar En Este Momento La Erradicación De Esta Pandemia Que Está Acabando Con El Pueblo Dominicano Nosotros No Podemos Permitir Que La Propagación De Este Virus Se Coma Vivo Al Pueblo Dominicano Señores Hay Vuelvo Y Repito El Pueblo Tiene Que Saber Que Hizo El Gobierno Con Los Mil Millones De Dólar Que Se Tomaron Prestado Para Este Fondo De Emergencia Porque Eso Pudiera Servir En Este Momento Para Salvar Muchas Vidas Para Montar Muchas Clínicas Y Muchos Hospitales Porque El Sistema De Salud Malamente Administrado Por Esta Administración No Tiene El Peso Para poder Manejar Las Condiciones De Este Virus Entonces Vamos A Ser Senzatos Señores Vamos A Manejar Esto Con Cordura Con Inteligencia Yo No Me Explico Como Gente Que Yo Admiro Tanto Han Propuesto Dije Elecciones Para El Mes De Julio Señores Nosotros Tenemos Que Abogar Por Los Intereses Colectivos Nosotros No Podemos Poner En Riesgo La Salud De Los Dominicanos Que Van A Salir A Votar Ustedes Vieron Las Elecciones Ahora Reciente El 15 De Marzo Fueron Desastrosas ¿Por qué? Por un Sin Número De Cosas Primero Porque Los Partidos Políticos Se Quedaron Sin Recursos Los Candidatos De Los Partidos Mayoritarios Como Fue El Partido De Nosotros El Partido Nacional Voluntar Ciudadana Se Quedaron Sin Recursos Entonces Vamos A Permitir Lo Con Vamos A Permitir Tampoco Que El Gobierno Siga Jugando Con El Pueblo Ránfis Vemos Que En La Icónica Podríamos Decir Así Icónica Por El Tiempo Que Tiene Es La Que Más Se Conoce La Cárcel De La Victoria Es La Más Conocida Del País Es La Más Sobrepoblada En Ese Sentido Donde Hay Presos Que Han Demostrado Un Buen Vulnerables Para Contraer Esta Pandemia Que Opinión Usted Tiene De Eso En Estos Momentos Importantes Excelente Pregunta Ariela Hace Algunos Días Yo Hice Una Propuesta Y Dije Mira Tenemos Que Revisar Los Presos Que Están En La Cárcel De La Victoria Empecemos Por Los Casos De Los Reos Con Más De 60 Años Que Ya Están Al Punto De Cumplir Su Condena Con 30 Días 60 Días Que Les Queda Que Les Quede En La Condena Vamos A Liberarlos Vamos A Buscar Un Punto Medio Una Casa De Albergue Donde Podemos Llevar O Podamos Llevar Esos Reos Para Que Terminen Su Condena Fuera De La Cárcel De La Victoria Tenemos Que Buscar La Manera De Disminuir La Cantidad De Reos Allá Vimos Hace O Los Que Son Presos Preventivos Entonces Vamos A Agilizar Los Casos También De Esos Reos Para Ver Muchos Casos De Personas Que No Han Identificado O Han Identificado Erróneamente Hay Muchas Personas Que Están Que Son Presos Preventivos Pero Que Realmente Tienen Dos Años Tres Años Y No Se Ha Llegado Al Fondo De Sus Juicios Vamos A Agilizar Un Poco El Sistema Jurídico En Este Momento Para Ver Si Algunos De Esos Reos Quedan Liberados O Se Pueden Enviar A Otras Cárceles También Tenemos Que Buscar La Solución Porque También Tenemos Que Ser Humanos Ante El Tema Este Del Coronavirus Y Tenemos Que Buscar Soluciones Que Vayan En Aras De Aliviar Esta Crisis En La República Dominicana Porque No Es Solo El Tema De Los Reos Sino Los Guardias Los Oficiales Que Están Cuidando De Esas Cárceles Los Estamos Poniendo En Alto Riesgo De Contagio Y Ya Vimos También De Actos De Violencia Ramfis En Muchos Casos Es Muy Importante A Veces No Necesariamente Llegar A La Presidencia En Un Momento Determinado Pero En Ese Momento Es Bueno También Aunque Tenga Proyección Presidencial A Actuar Autoridades Darle Ideas El Presidente De La República Ahora Luego De Hacer Esa Idea Va Por Lo Siguiente La Pregunta Hemos Visto Algunas De Tus Críticas Constructivas Para El Beneficio Del País Que Han Sido Adoptadas Por El Gobierno Nosotros Hemos Vido Incluso Lo Hemos Resaltado Que Han Sido Adoptadas Por El Gobierno Dominicano ¿Qué le importa Más A Ranfis Que El Gobierno Haga Ejecutoria O Que Se Cree Un Caos Y Una Anarquía Para Tratar De Sacar Beneficios Electorales Y Políticos Como Los Políticos Tradicionales Que Están En El Espetro Político Del País Ariel Yo Siempre He sido Claro Y Contundente Y He Dicho Mira A Mi Me Alegra Cuando Yo Veo Que Una Agrupación Política O Hasta El Gobierno Acoge Una De Nuestras Propuestas ¿Por Que Porque Nosotros Hacemos Las Propuestas Simple Y Sencillamente Porque Entendemos Que Son Las Mejores Soluciones Entonces No Tiene Que Ser En Un Gobierno De Ramfis Domínguez Trujillo Donde Se Logren Ejecutar Estas Propuestas Yo Feliz Y Encantado Si El Gobierno Las Acoge Y Las Cumple Feliz De He Dicho Señores Si Mañana Se Despierta El Presidente Medina Y Cierra La Frontera Y Elimina La Corrupción Y Detiene La 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 El Endeudamiento Del País Y La Delincuencia La Logra Erradicar Y Todas Las Situaciones Tan Nocivas Que Afectan A La República Dominicana Y Un Nuevo Amanecer Y Una Restauración De La Patria Yo Felizmente Óigame Me Remango Y Pongo Mis Conocimientos Pongo Mi Trabajo Al Servicio Del Pueblo Yo No Tengo Ese Afán Por Llegar A Ser Presidente Y Los Que Trabajen En Aras De Lograr Simplemente La Primera Magistratura Eso Está Mal Tenemos Que Buscar Una Manera De Abogar Desinteresadamente Por Los Intereses Colectivos Y Yo Feliz Y Encantado Yo Me Alegré Muchísimo Cuando Vi Que El Gobierno Había Acogido Las Propuestas De Nosotros Ante El Tema Del Coronavirus Y Encantado Y Seguiremos Haciendo Propuestas Y Ojalá Las Acojan Y Las Tomen En Serio Porque Necesitamos Realmente Que Nosotros Trabajemos En Este Momento Como Dominicanos Que Somos Pero No Podemos Quedarnos De Brazos Cruzados Ante Los Abusos Del Gobierno Como La Sobre Evaluaciones No Sobre Productos De Los Insumos Del Coronavirus Y Asimismo Algunos Precios De Productos De Primera Necesidad Que Vemos Que También Han Subido Tenemos Que Tener Un Control Tenemos Que Buscar La Manera De Que El Dominicano De A pie Pueda También Tener Acceso A Salud Pueda Tener Acceso A Los Insumos Del Coronavirus Pueda Tener La Manera De Cuidarse En Este Momento De Sino La De Gobierno También Que Las Cojan Todas Y Las Cumplan Que Yo Feliz A Mí No Me Interesa Tomar Crédito De Nada A Mí Me Interesa Que El País Logre Encaminarse Por La Vía Correcta Que Nosotros Logremos Juntos Impulsar Esa Gran Restauración Que Hace Tanta Falta Vamos A Imponer El Orden La Disciplina Vamos A Hacer Las Cosas Que Cerrando La Puerta Al Desenfreno Que Hemos Vivido En Los Últimos Años Con Una Deuda Que Está Acabando Con Nosotros Vamos A Abogar Como Dominicanos Por El Colectivo Eso Es Lo Que Yo Quiero Entonces Yo Estoy Al Servicio Del Pueblo Yo Estoy En Este Proyecto Porque Dios Y El Pueblo Me Ha Elegido A Mí Para Encabezar Este Proyecto De Nación Y Yo No Voy A Cesar En Mis Pretensiones Hasta Lograr Ver Una República Dominicana Resplandeciente Una República Dominicana Donde Todos Los Dominicanos Podamos Disfrutar Plenamente De Todos Los Elementos De Nuestra Constitución Todos Los Derechos Que Nuestra Constitución Nos Ha Investido Desde El Inicio De Nuestra Vida Republicana Tenemos Que Lograr Unas Mejores Condiciones Por El País Y Por Eso Es Que Yo No Ceso En Esta Lucha Y No Voy A Cesar Hasta Que Nosotros Juntos Logremos El Sueño De Todos Los Dominicanos Pero Como Te Digo El Crédito No Es Mío Es De Dios Y Del Pueblo Porque Esto Es Con El Pueblo Que Hemos Encausado Este Gran Proyecto De Nación Y Juntos De La Manos Del Pueblo Que Hemos Han Hecho Ideas Y Es Ideas Han Revolucionado El Mundo Pueden Ser Pintores Escultores Deportistas Artistas Tecnológicos Un ejemplo Como Larry Page Que Cambió El Mundo Como Mark Zuckerberg Con Las Redes Sociales Pero Yo Quiero Enfocar La Pregunta Por Lo Siguiente Estoy Hablando De La Creación Y De La Gente Que Copia Como También Copian Algunos Comunicadores Entonces Que Dice Ranfi De Los Políticos Tradicionales Que Le Han Plagiado Que Han Copiado Su Propuesta Según Lo Que Se Ve Por El Tiempo De La Publicación De La Misma Porque Ya Uno Se Da Cuenta Quien Publica Primero Por Por La Fecha Entonces Según Se Dice Mucho Analista Político Y Muchas Person Conversatorios Que Sus Propuestas Son Plagiadas Por Los Políticos Tradicionales Que Tiene Que Decir Ranfi Acerca De Eso Bueno Ariel Vuelvo Y Te Digo Los Candidatos Que Quieran Plagiar Mis Propuestas Y Muchos Han Plagiado Las Propuestas Nuestras Desde El Inicio De Este Proyecto Porque Nosotros Si Tenemos Un Programa De Gobierno Nosotros Tenemos Una Una Gama De Propuestas Que Hemos Conformado Con Con Todas Ellas Los 10 Puntos De Acción Que Viene Hablando De La Necesidad De Recuperar La Finanza De La República Dominicana Y Trabajar En Aras De Pagar La De Externa Hablando De La Soberanía Y El Tema Fronterizo Hablando De La Necesidad De Reconstruir El Sistema De Salud Del Sistema De Educación De Enaltecer Los Valores Patrios Los Símbolos Patrios De Buscar La Forma De Retomar El Campo Y De Fomentar La Agricultura De Hay un Sinúmero De Cosas Y Realmente Yo he Visto Que De Repente Cuando La Gente Vieron Que Ranfis Era El Nacionalista Que Había Tocado El Tema De La Frontera Que Nadie Quería Tocar Incluso Muchos De La Oposición Había Dicho Que No Que Él Había Sido Beneficiado Con Esa Política Vamos A Decir Flexible De 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 Migración O Migratoria Pues Desde Que Ranfis Salió Y Vieron Ellos Que El Pueblo Acogía Esas Propuestas Pues Se Convirtieron En Los Más Nacionalistas Y Vamos A Cerrar La Frontera El mismo Candidato De La Fuerza Del Pueblo Que Dijo Que Hoy Iba A Construir Un Muro Pues Fue El Mimo Que Le Abrió La Puerta A La Hidemización Del País Y El Crecimiento Vertiginoso De La Migración De Los Haitianos Por Todo El Territorio Que Hoy Nos Ha Legado Más De 4 Millones De Haitianos Yo He Dicho Firmemente Que Lo Vamos A Sacar A Todos Los Que Estén Asentados En La República Dominicana De Manera Ilegal Nadie Se Atreve A Decir Eso Yo Fui El Primero Que Salió A Hablar Del Muro Fronterizo Que Perfecto Pero Pónganlo En Su Accionar Político Pónganlo Al Servicio Del Pueblo Vamos A Trabajar Nosotros Seguiremos Haciendo Las Propuestas Públicamente Y Haremos Incapié En La Necesidad De Fomentar Esas Propuestas Porque Todo Lo Que Nosotros Decimos Lo Decimos Con El Más Firme Convencimiento De Que Eso Es Lo Que Hace Falta En La República Dominicana Y Las Mucho Tiempo Que Las Venimos Haciendo Y Nunca Hemos Variado Un Solo Punto Este Es Un Proyecto Que No Tiene Compromiso Con Ningún Tipo De Sector Con Ningún Tipo De Industria Con Ningún Partido Con Ningún Político Este Es Un Proyecto Íntegro Transparente Que Viene A Resolver Los Problemas En La República Dominicana Y Para ello Necesitamos Propuestas Firmes Pero Hay Que Ser Osado Tu No Te Puedes Quedar De Brazos Cruzados Ante Situaciones Que Están Afectando A La República Dominicana De Una Forma Tarnociva Y Asimismo Tampoco Podemos Quedarnos Callados Ante El Tema De La Corrupción Tenemos Que Ser Firmen Pero Como Que Los Políticos Le Tienen Miedo Al Tema De La Corrupción Y Es Vamos A Trancar A Los Políticos Corruptos Vamos A Meter Presos A Quien Haya Metido La Mano Y Haya Malversado Fondos Del Gobierno ¿Le Tienen Miedo? Yo No Yo No Porque Aquí No Hay Miedo Aquí Lo Que Hay Es Una Disposición De Trabajar De La Mano Del Pueblo Y Resolver La Crisis Que Existe En La República Dominicana Rampis Ya Llegó Alguien Que Tenemos En Común Que Es El Verdadero Dictador Que Es El Tiempo El Tiempo Pero Le Pedimos A Dios Un Tiempo Ya Para Hacer Esta Última Pregunta Que Dios Grande En Este Conversatorio Que Me Siento Muy A Gusto Con Usted En Realidad Una Persona Muy Inteligente Y Tengo Que Detacar Eso Rampis Yo He Tenido La Oportunidad De Entrevistarlo Cuatro Veces Y En Todas En Todas La Entrevista Que Le He 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 Se Aguado Los Ojos Por Algunas Situaciones Que Sé Que Usted Es Una Persona Muy Emotiva Y Sé Que Lo Problema De Lo De Lo Conmueve Porque Yo Lo Sé A Usted Se Le Ve En El A Y Le Preocupa Pero Me Gustaría Que Sacara Fuerza En Esta Última Pregunta Y Enviar Un Mensaje A Los Dominicanos De Aquí De La Isla De Aquí De La Isla Que Están Pasando Este Momento Y A Los Dominicanos De Esa Diápora Dominicana Trabajadora Trabajadora Lo Repito Porque Tengo Que Repetir Esa Con Fuerte Son Gente Trabajadora Los Cuales Necesitan Oraciones Y Aliento Ante El Azote De Esta Actual Pandemia Ramfi Tiene El Balón En Tus Manos Quiero Primero Agradecerte De Nuevo Por Este Espacio Por Esta Oportunidad De Compartir Contigo Siempre Un Programa Interesante Siempre Con Preguntas Completamente Diferentes A Las Que Nos Hacen La Gran Mayor De Los Periodistas Porque Solo Quieren Saber Un Punto Vienen Con Una Predisposición Pero Aquí Siempre Encontramos Una Un Espíritu Democrático Un Espíritu De Acoger Los Ideales De Todo El Mundo Y Hablar Sobre Ellas Dialogar Y Eso Es Lo Más Interesante Que Nosotros Tenemos Gracias De Corazón Por Esta Oportunidad Un Fuerte Abrazo Para Ti Un Fuerte Abrazo Y Un Beso Gigante Para Mi Querida Josefa Siempre Agradecido Por Todo El Apoyo De Ustedes Por Siempre Decir Presente En Todo Lo Que Nosotros Proponemos Gracias De Corazón A Ustedes Mis Hermanos Y Hermanas Dominicanas Les Quiero Decir Es Un Momento Muy Difícil Tanto Los Dominicanos De La Diáspora En Nueva York Hemos Visto Un Crecimiento Realmente Asombroso En Los Casos De Contagio Allá En Europa También A Mis Hermanos De La Especia En Italia De Milán De Roma En París En Alemania En Bond En Todos Los Puntos En Holanda Wow Y En La República Dominicana También Señores Esto Es Una Crisis Global Que Merece Toda Nuestra Atención Que Merece Todo El Esfuerzo Que Nosotros Podamos Realmente Aglutinar Porque Tenemos Que Enfrentarnos Con Determinación A Esta Pandemia Este Virus Este Coronavirus Que Está Acabando Con La Vida De Muchos Dominicanos Alrededor Del Mundo Y Muchos Ciudadanos Del Mundo Pidamos A Dios Que Nos De Salud Pidamos A Dios Que Nos De Los Elementos Que Nos De Las Herramientas Que Nos De La Capacidad En Los Médicos En La En En Los Policías Los Héroes Que Hoy Han Demostrado Realmente Un Compromiso Con La Población Con La Humanidad Completa Con Su Entrega Con Su Trabajo Sin Tregua Pidamos Pidamos Dios Que Todas Esas Personas Que Tienen En Sus Manos El Poder De Desarrollar La Vacuna De Desarrollar Los Elementos La Medicina Los El Protocolo Para Poder Dar De Salud A Tantas Personas Que Están Padeciendo De Este Mal Pues Que Dios Los Ilumine A Todos Y A Nosotros Que Nos De La Sabiduría El Discernimiento Para Saber Que En Este Momento Tan Crítico Tenemos Obligatoriamente Que Seguir Los Lineamientos Que Nos Han Propuesto Que Tenemos Que Acogernos Que Tenemos Que Valernos De Las Ideas De Las Iniciativas De Diferentes Gobiernos Que Han Hecho Un Gran Trabajo En Detener Esta Pandemia Tenemos Que Llevarnos De La Gente Que Sabe Y El Principal Ejemplo Para Poder Erradicar Esta Pandemia Juntos Para Detener La Propagación Es Quedarnos En Casa Nosotros Que Podemos Aportar Nuestro Granito De Arena Quedémonos En Casa Señores Aportemos A La Erradicación De La Pandemia Y Asimismo A La Salud De Los Médicos De Las Enfermeras De Todas Aquellas Personas Que Están Luchando Día A Día Para Buscar A Los Enfermos Cuidarnos En El Hospital Para Atender Sus Necesidades Médicas Por Favor Quedémonos En Casa Por Favor Seamos Sensatos E Inteligentes Esto Es Una Crisis Global De Unas Proporciones Incalculables Esta Es Una Pandemia Realmente Histórica Que Ha Doblegado A Todo El Mundo Hasta Los Países Más Poderosos Entonces Nosotros En La República Dominicana Tenemos Que Abogar Por La Sensatez Tenemos Que Abogar Por Los Intereses Colectivos Vamos A Quedarnos En La Casa El Gobierno Yo Le exhorto Que Busquemos Soluciones Juntos No Se Cierren A Propuestas Porque Juntos Tenemos Que Erradicar Este Contagio Juntos Tenemos Que Buscar Las Soluciones Más Viables Juntos Tenemos Que Ponernos De Rodillas Y Pedirle A Dios Que Que De Salud Que Nos Reponga Las Condiciones De Nuestro País Antes De Esta Infecciosa Pandemia Tenemos Que Pedirle A Dios Rogarle A Dios Y Someternos A La Introspección A La Reflexión A La Oración Aprovechemos Este Tiempo Para Estar En Familia Para Estar En Nuestras Casas Busquemos Informaciones Aprendamos Algo Nuevo Empecemos A Cocinar Si No Sabemos Cocinar A Leer Diferentes Libros Hacer Propuestas A Jugar Con Nuestros Niños Con Nuestros Hijos A Compartir En Familia Vamos A Hacer Lo Que Podamos Para A La Detención De Esta Gran Pandemia Juntos Somos Más Fuertes Y Este Es El Momento De Buscar La Unidad Vamos A Trabajar Vamos A Para Que Nosotros En Par De Meses Podamos Decir Vencimos Vencimos Al Coronavirus Y Les Digo Algo Señores Tenemos Que Entender Que Esta Enfermedad Que Este Virus Que Esta Crisis Puede Representar Un Cambio Fundamental En El Futuro Del Mundo Muchas Personas Están Acusando A China De Haber Creado Este Virus Y Haberlo Diseminado Por Todo El Mundo Y En Diseminar Esta Pandemia Por Todo El Mundo Pues Justamente Hemos Detenido La Economía De Muchos Países Hemos Afectado A Miles De Millones De Personas Entonces Puede Que Este Sea Una Fórmula Nueva De Hacer La Guerra Entre Diferentes Países No Sabemos Existen Grandes Incógnitas Grandes Interrogantes Entonces Prepáremos No Aprendamos De Estas Situaciones De Estas Condiciones Tan Nocivas Y Vamos A ver Como Juntos Nosotros Logramos Desarrollar Un Protocolo En La República Dominicana Que Nos Permita Si Dios No Lo Quiera Esto Este Tipo De Situación Se Vuelve A Presentar Que Podamos Imponer Un Criterio Sensato Donde Logremos Tomar Los Pasos Necesarios Para Frenar El Crecimiento De Este Tipo De Virus De Este Tipo De Pandemia Vertiginosamente No Permitir Que Pasen Semanas Y Semanas Antes De Tomar Los Pasos De Lugar Es Un Gran Ejemplo Para La Humanidad Un Gran Ejemplo Para El Mundo Un Gran Ejemplo Para Nosotros Como Dominicanos Vamos A Llevarnos De Los Expertos Y Vamos A Ver Que Surge De Todo Esto Pero La Realidad Es Que Nosotros Vamos A Salir Más Fuertes Como Dominicanos Más Fuerte Como País Y Vamos A Aprender Viva La República Dominicana Todo Por La Patria Un Fuerte Abrazo Para Todos Muchas Gracias Ramfi Por Participar En Este Programa Tu Sabes Que Este Espacio Es Tuyo Y Del Pueblo Dominicano Valoro Tus Palabras Sé Que Son Sinceras Te Lo Digo Como Medio Objetivo Que Le Da Igualdad De Condición A Todos No Somos Excluyentes Somos Incluyentes Y En Realidad Valoro Ese Corazón Que Yo Sé Que Tú Tienes Aparte De La Política Que Yo Sé Que Tú Haces Una Cadena De Oración No Por Un Dominicano Por Buscar Un Sonido O Algo Sino Por Todo Lo Dominicano Y Por Todas Las Personas Del Mundo A Ustedes Seguidores De Visión RDN Yo Quiero Que Se Suscriban A Nuestro Canal De Visión RDN Sigan La Cuenta En Instagram De Visión RDN En Facebook Visión RDN Y En La Cuenta De Instagram Ariel Lara RDN Yo Le Voy A Decir Algo De Corazón Ya Después De Escuchar Raffi Le Digo Como Siempre Dios Lo Bendiga Y Hasta La Próxima What 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 Am App Like более Hot